Sí, en este momento estamos vacunando casa por casa a todos los niños de 5 a 11 años que todavía estén pendientes de su vacuna Pfizer, ya sea primera o segunda dosis. Por favor, a los padres de familia que nos están viendo y que sus hijos están pendientes de primeras o segundas dosis, mándenos un WhatsApp al 867-141-0971, repito, 867-141-0971 y nosotros acudiremos a sus domicilios a que se les aplique ya sea la primera o segunda dosis de la vacuna Pfizer, es la que se está aplicando, así que por favor envíenos un WhatsApp, acudiremos hasta su domicilio a vacunar únicamente a los menores de 5 a 11 años. El horario es las 24 horas, la convocatoria estará abierta hasta agotar existencias de las vacunas que se tienen en resguardo, son alrededor de 400 vacunas, así que todavía seguimos registrando para poder acudir hasta los domicilios de aquellos menores que por alguna situación sabemos que hay muchos menores que se encuentran con alguna discapacidad o con algún problema de salud que no pudieron los padres de familia llevarlos a los centros, así que se está haciendo esta jornada para poder acudir hasta los domicilios.